Arthur, Harry murió. Galahad murió. Así que hice un brindis a la salud de él. Entonces ya sabes lo que ese idiota hizo. Hay muchas personas en el mundo que tienen esas tarjetas. Valentine les dará la señal a ellos. Son demasiados si se convierten en homicidas al mismo tiempo. Así es. Y gracias a la grabación de Galahad, tenemos la confesión de Valentine. La inteligencia pasó la información a la autoridad correspondiente. El trabajo está completo y ahora hay un muy distinguido legado de nuestro amigo caído también. ¿Eso es todo? Ven y siéntate. Este es un branding napoleónico de 1850 y solo se bebe cuando muere un Kingsman. Galahad te tenía mucho afecto. Y en esta ocasión, creo que es aceptable que rompamos nuestras reglas. ¿Todos fueron Kingsman? Sí, son los miembros fundadores. Ahora quiero que brindemos juntos. Por Galahad. Por Galahad. Harry me dijo que nunca rompías las reglas. ¿Y ahora? Eres bueno, Exit. Tal vez ocupes la posición de Galahad si yo lo propongo. Pensando, claro está, que haya un acuerdo en ciertos temas políticos. ¿Tienes idea de qué es esto? No se falta. Harry me enseñó. Si haces clic, muero. Creo que ese brandy sabía a basura. Bravo. Valentine te convenció de... de algún modo. Cuando lo explicó, lo entendí. Cuando tienes un virus, te dará fiebre. Es el cuerpo humano alzando su temperatura rechazando al virus. El planeta Tierra funciona del mismo modo. El calentamiento es la fiebre. La humanidad es el virus. Enfermamos al planeta Tierra. La selección es la única esperanza. Si no reducimos a la población de inmediato, solo quedarán dos salidas en este caso. El ente asesina al virus o el virus asesina al ente. Como sea... El resultado es el mismo. El virus se extingue. ¿Así que Valentine se encargará del problema de la población el mismo? Bueno, si no lo hacemos, la naturaleza sí. A veces una selección es el único modo de asegurar que la especie sobreviva. Y la historia verá a Valentine como el que salvó a la humanidad de la extinción. ¿Y él es quien debe elegir quién se extingue, o no? Sus amigos ricos seguirán con vida y los que él crea que debe salvarlos mantendrá a salvo, estén de acuerdo con él o no. Y tú, Exi, en honor a Harry, te invito a que tú seas parte de un nuevo mundo. Es momento de tomar una decisión. prefiero irme con Harry. Gracias. Como gustes. El problema con los que somos vagos es la velocidad de dedos. Kingsman me enseñó mucho, pero el juego de manos... sí, son los miembros fundadores. Yo ya lo conocía. Tú caerás, niño imbécil. Día B, inicia en seis horas. Vayan a una zona segura o vuelen a...